La Ruta de Goblins 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 Lo único que debemos de hacer Como dije antes Es cambiar de mapa Aquí lo que vamos a hacer Es seguir el sendero Que está dibujado en el En el piso Para avanzar No tiene caso recorrer La totalidad del mapa Puesto que máximo Insisto de no ser el acto 5 Se encuentra un trasgo O Goblin Por mapa Continuamos recorriendo Nosotros nuestro Nuestro mapa Continuamos realizando Nuestra Ruta de Cacería De Goblins O trasgos Trasgos en la versión latina Goblins en la versión Castellana y Sajona Y bueno Aquí creo que está Por demás decir Que vamos a pasar De largo De misiones De jefes De otras De alguna mazmorra Que podemos encontrar Eventos Etcétera Etcétera Porque lo único Que nos interesa Es encontrar A estos A estos pequeños demonios Estos trasgos Hijos de Avaricia Que nos sueltan Lut Botín Regalitos Como le quieran decir O que pueden abrir Portales hacia Hacia otras zonas Los portales En los que si vamos A entrar En los que si O en los que si Se recomienda entrar Son evidentemente En aquellos que Que abren Los Los trasgos Ya estamos En la tercera parte De este mapa Que son las tierras Altas Del sur Y aquí Pues lo único Que debemos hacer Es ir Explorando todo el mapa Apoyándonos en nuestro Pequeño mapa Que tenemos en la parte Inferior En la versión de consola En la versión De PC Está en la parte Superior Para que también Para que también Nos ayude ahí A A darnos cuenta Si existen o no Los Los trasgos Porque además Del sonido Que hacen Característico De su risa También nos Aparecen en el En el mapa A diferencia Del resto De los De los enemigos De no ser los jefes Que también los podemos Ver en el En el mapa Los trasgos Aquí también van a estar En el centro Siempre va a haber Un evento Bien puede ser Ayudar a Garbad Que es el fantasma De un Kasrak Que en la entrega Anterior estaba vivo Ahora ya no está vivo O bien puede ser Explorar algún Cofre maldito No vamos a detenernos En En dichas actividades Únicamente vamos a Recorrer el mapa Buscando Buscándolos ya Bastantes veces Mencionados Trasgos O Goblins Se pueden dar Se pueden dar cuenta Que el recorrido Que yo estoy haciendo Es en forma de En forma de S Y bueno También tenemos que encontrar La cueva del clan lunar Aunque no vamos a entrar a ella Hasta haber recorrido Todo el Todo el mapa Creo que este Esta forma de recorrer el mapa Es la más eficiente Si ustedes difieren conmigo Adelante Pueden hacerlo en espiral O de cualquier otra Otra manera La idea es que lo recorramos De una manera Rápida Ya que exploramos Todo el mapa Vamos a entrar A la cueva del clan lunar La cueva del clan lunar Tiene dos niveles Y bueno Aquí en cualquiera De los dos niveles Podemos encontrar Trasgos O goblins El hecho de que Encontremos uno En el primer nivel No quiere decir Que en el segundo No vaya a existir Ninguno Si bien la probabilidad Oscila alrededor Del 30 o 35% Puede darse el caso Aquí está nuestro Tercer traslo del recorrido Puede darse el caso De que encontremos En ambos niveles Y bueno Aquí cuestión de recoger El botín Y seguir avanzando Muy importante Aquí hay que recorrer Todas las ramificaciones De la cueva Una vez encontrado El goblin Pues no es necesario Simplemente tratar De encontrar Lo más rápido posible La entrada Al nivel 2 Y encontramos aquí La entrada Al nivel 2 Y Lo mismo La recorremos Para encontrar Al goblin Y aquí tuvimos suerte Porque es un coleccionista De animales Y bueno Con esto Terminamos el acto 1 Vamos al acto 2 En el acto 2 Nos vamos a ir A Ciudad de Caldeum Que es el El mismo Traslocador A través del cual Podemos llegar Nosotros con Belial Aunque no nos vamos A dirigir Hacia donde se encuentra Belial Vamos a ir nosotros Aquí a las cloacas De Caldeum Llevamos hasta el momento 4 Trasgos Habíamos mencionado Que la media Es de 6 Aproximadamente Y bueno Aquí vamos a recorrer Todo el Todo el mapa Aquí también Hay posibilidad De que encontremos Un jefe único Que nos puede dar El murlocario Lo encontramos Lo podemos encontrar Bueno Si encuentro la zona Del mapa Que tenga La forma O la saliente En la cual Se puede encontrar Este jefe Ya les diré Cual es Es una salida Siempre Siempre dando Hacia Hacia arriba Digamos Hacia el norte Aunque no siempre Se encuentra presente Y este murlocario Es simplemente Un coleccionable No es un objeto Mágico Es decir azul Que hace que nos acompañe Un murloc No hace otra cosa No tiene ninguna Utilidad práctica En el juego Bueno Continuamos avanzando Ya con esto Recorrimos el acto 2 Es muy breve Vamos ahora al acto 3 Aquí son dos zonas Primero cruce de rakis Vamos a recorrerlo Todo por el Gracias por golpearme Y no dejarme Avanzar Vamos a recorrerlo Todo por el Por el centro Y aunque en las Diferentes ramificaciones Que pueda tener El cruce Puede haber Trazgos Simplemente con que Las iluminemos Nosotros Nos damos cuenta Si están ahí o no Esto para hacerlo Más rápido Estoy llevando el tiempo Llevamos hasta el momento Siete minutos En esta En esta ruta Por ejemplo Aquí hay una ramificación Simplemente la La iluminamos Y con eso Ya nos percatamos Si hay o no Un goblin Ahí Ahí escondido Entonces simplemente Seguimos Seguimos el recorrido El que ya está Por defecto Las ramificaciones Pueden cambiar De lugar Pero En este recorrido Simplemente hay que Avanzar hacia Hacia adelante No hay que hacer Otra cosa Y aquí tenemos Nuestro quinto Trasgo Del Del recorrido Solo hay que darle Solo hay que darle Muerte Recoger el botín Que van a ser Gemas en este caso Y pasamos Al siguiente Mapa Que es El núcleo de Arreat Vamos a recorrer El camino Entre el traslocador Y el corazón Del pecado Que es donde Se encuentra Asmodan Ya tuvimos suerte De encontrar De encontrarnos Con un coleccionista De animales Que es el que nos da Las mascotas Y esperemos Ahora tener Suerte Ya sea en este mapa O en cualquiera De los De los otros Que vayamos A revisar De encontrarnos Con un Trasgo arcoiris Para tener La posibilidad De encontrarnos A la princesa Lilian Bueno Aquí ya recorrimos El acto 3 Vamos ahora Al acto 4 En el acto 4 Nos vamos a dirigir A jardines de esperanza Nivel 1 Y vamos a hacer El recorrido Que haríamos Si estuviésemos Buscando el cofre Misterioso De hecho En caso de que No tengan Las alas de halcón Pueden buscar De paso El cofre Misterioso Y bueno Aquí lo único Que debemos de hacer Es recorrer La parte Central Y la parte Izquierda Del mapa Insisto Como si Nos dirigiésemos A combatir Contra Rakanot Teniendo cuidado En caso De no temer Nosotros Las alas De halcón Pues de no dejar Ningún cofre Sin revisar Al menos Sin acercarnos Al cofre Para confirmar El nombre Porque este cofre Se va a llamar Cofre misterioso No cofre No simplemente Cofre Así como este Y bueno Así podemos Pues hacer Dos actividades Al mismo Al mismo tiempo Parece que no vamos A encontrar Ningún Trazgo Y parece que Tampoco va a estar El El cofre Misterioso No pasa Absolutamente Nada Vamos a la Vamos a la última Porción De este De este recorrido Va a ser Jardines Perdón Fortaleza del pandemonio Nivel 1 Y nivel 2 Vamos a empezar Nosotros Por fortaleza del pandemonio Nivel 1 Y aquí En caso de encontrar Algún Algún Trazgo Van a ser Las únicas zonas Del recorrido Donde los vamos A encontrar Dobles Es decir Si encontramos Uno Forzosamente Viene acompañado Y no necesariamente Son del mismo Tipo Cuando aparezcamos En el traslocador Siempre vamos a ir A la derecha Aunque estos mapas Cambien con cada Aparición Nuestra Siempre hay que ir A la derecha Porque hacia la izquierda En el nivel 1 Lo único que vamos a hacer Es encontrar la salida Del mapa Y en el nivel 2 Lo único que vamos a hacer Es encontrar Pues el El recorrido Que realizamos Para enfrentarnos Con Maltaeli No nos interesa En un En una ruta De trasgos O ruta de Goblins Ir a pelear Contra ningún Contra ningún jefe Simplemente sería eso Una pérdida de tiempo Hablando estrictamente De que el objetivo De esto Es encontrar Trasgos O Goblins Ahí tenemos La salida Pero aún Nos faltan Partes del mapa Por recorrer Entonces No la vamos a No la vamos a tomar Vamos a seguir Recorriendo El mapa Esperando Encontrar Más Más Trasgos Hasta el momento Llevamos 5 Esperemos Que sean más Y aquí tenemos Nuestro sexto Trasgo Es un Trasgo Del tesoro Lo eliminamos Rápidamente Recogemos El El loot O el botín Y buscamos A nuestro Ese fue el sexto Buscamos a nuestro Séptimo Trasgo Lo único que debemos De hacer Es Matarlo Y bueno Aquí ya recogimos Nosotros El botín Del trasgo Ya encontramos A los dos En este mapa Por lo tanto No vale la pena Insisto Que sigamos En el mismo Por lo tanto Cambiamos de mapa Vamos a la fortaleza Del pandemonio Nivel 2 Llevamos hasta el momento 12 minutos En esta En esta ruta Yo estoy seguro Que ustedes lo pueden hacer Mucho más rápido Porque bueno Ustedes no se van a No se van a detener A A revisar ciertas partes Del mapa A dar alguna Explicación Además de que estoy seguro Que tiene mucha Mayor habilidad Que un servidor Y bueno Lo van a hacer más rápido Aquí tenemos nuestro Octavo Goblin O trasgo Al cual Ya terminamos De matar Y bueno Vamos a recorrer Aquí las Las inmediaciones Porque siempre Como dijimos antes Siempre Van a venir en pares Por lo tanto No debe de estar Tan lejos El segundo Trasgo De este mapa O el segundo Goblin De este De este mapa Vamos a ver Que porciones Ya recorrimos Bueno Vamos a ir Hacia acá Casi siempre Del otro lado Del mapa Simplemente Pues vamos a apresurarnos Para no Para no perder Al trasgo Y para Pues hacer la ruta De la manera Más Eficiente posible Aquí tenemos Un evento El evento No nos interesa En lo más mínimo Continuamos Recorriendo El El mapa En busca De nuestro De nuestro Goblin O de nuestro Trasgo Yo estoy seguro Que si ustedes Lo Lo hacen Incluso Llevando esta build No se les va A olvidar Estar Convirtiendo Al Al santero En pollo Para avanzar De una manera Más rápida Y bueno Aquí pasó Algo que no me gusta Que suceda Y no es que no se encuentre El trasgo Aquí lo tenemos Nueve trasgos Sino que Puede haber ocasiones En las que incluso Lo lleguemos a encontrar En partes del mapa Que ya habíamos nosotros Visto previamente Bueno tuvimos Una ruta Con nueve trasgos No tuvimos la suerte De encontrar al trasgo Arcoiris Sin embargo me parece Que fue una muy buena ruta Dentro de todo Y bueno Con esto ya recorrimos Nosotros Todo el O ya hicimos Todo el recorrido Nos tardamos Catorce minutos No fue un mal No fue un mal tiempo Para nueve Goblins No fue un mal No fue un mal tiempo Fue un Goblin Alrededor de Cada minuto y medio Lo cual me parece Que estuvo bien Y bueno en fin Si este video Les gustó Si les resultó De utilidad Pues dejen su like Si no Dejen su dislike Solo con un comentario Para mejorar el contenido Del canal Ya saben lo de siempre Suscríbanse Compartan Comenten Activen la campanita Links de apoyo alternativo En la parte de abajo Les deseo mucha suerte En sus cacerías Y sin nada más que decir Yo soy Dark Esto fue The Dark Reviews Si amanezco vivo Nos vemos en la próxima Gracias